Saludos, este es Héctor Díaz de Saque de Meta. En el día de hoy le estaré anunciando un concurso que estamos haciendo junto a Fribe Futbol y Soccer Spot Puerto Rico. En este concurso el ganador se llevará una camisa 2014-2015 de nada más y nada menos que el Barcelona de España. Solo lo único que tienes que hacer es llevarte por el reglamento que estará en la descripción y estará participando.